Seguimos en el Super Mitre Deportivo y le agradecemos por el horario, vamos a charlar con Iván Marcón, el capitán de Independiente. Iván, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Todo muy bien. Bueno, ¿cómo marcha la pretemporada? Por ahí, como se dice siempre, la parte más dura para los jugadores, pero con el aliciente de que es una preparación que sirve para lo más lindo que ya viene pronto, que es comenzar a competir, ¿no? Sí, ya estamos terminando con lo que es la preparación, la parte más fuerte. Nos quedan menos de dos semanas para el comienzo del campeonato, así que ajustando algunas cosas para llegar de la mejor manera al partido. ¿Y cómo crees que van a llegar después de una pretemporada, digo, donde se han ido sumando muchos jugadores, se han ido un montón también de jugadores que han terminado su vínculo con Independiente, con un técnico nuevo? Hoy, digo, a diez días de comenzar el campeonato, ¿cómo está Independiente según tu criterio? Yo creo que vamos a llegar de buena manera. El cuerpo técnico ha tenido casi dos meses para trabajar, a nosotros nos ha servido mucho, han llegado varios compañeros nuevos, así que con ilusión de llegar muy bien al comienzo. De los amistosos, por lo menos a nosotros, lo que más nos tocó ver, son los dos que se televisaron con Boca y con Everton. ¿Coincidís que por ahí el primer tiempo con Boca fue lo mejor que mostraron en cuanto a una idea y a lo que pretende quizás el entrenador? Sí, estábamos haciendo un gran primer tiempo, creo que merecíamos convertir en un gol, no pudimos, y en el segundo tiempo, con la expulsión de Barreto, quizás nos obligó a retroceder un poco, pero tanto contra Boca como contra Everton, donde han rotado casi todo el equipo, también hemos hecho un gran partido y sumado a eso los más amistosos que hicimos y sumado al que nos queda contra ti, y creo que de todos esos, ellos hemos sacado cosas positivas, otras para mejorar, y nos han servido mucho para prepararnos bien. ¿Cómo te sentís vos, Iván? Me imagino que esta pretemporada y esta preparación es muy importante, porque cuando llegaste el año pasado a Independiente lo hiciste en plena competencia, por ahí no tuviste el tiempo de preparación necesaria, y rápidamente te mandaron a la cancha, digo, en esta temporada quizás se pueda ver al Marcone que le gusta al hincha de Independiente y que espera al hincha de Independiente. Sí, es la idea, es la idea que tenemos, quizás llegué con un torneo empezado, donde no hubo mucho tiempo para que me pueda poner bien, ahora tuve un tiempo largo, una pretemporada, así que tratar de mejorar la última versión, donde creo que terminé bastante bien de cómo había llegado, así que también con ganas de empezar y de que todo Independiente haga un gran año. Iván, por el sentido de pertenencia que tenés con Independiente, que siempre, más allá de jugar en algún otro equipo, mostraste tu pasión y tu fanatismo por el rojo, sos alguien con el que se puede hablar del club y que trasciende el campo de juego, ¿cómo ves hoy a Independiente e Institución, después de todo lo que pasó en los últimos años, que en algún momento, bueno, el año pasado parecía tierra arrasada Independiente, ¿crees que puede salir, crees que pueden tener una solución? Sí, yo lo veo muy bien, creo que tanto nosotros e institucionalmente, el club se está renovando, se está reconstruyendo, en lo deportivo han llegado muchos jugadores, institucionalmente se está demostrando que esta gestión nueva está tratando de acomodar un poco todo, tanto de las inhibiciones, tanto del tema contractual de cada jugador, así que también esperanzados, ilusionados, en que entre todos podamos de nuevo construir un gran Independiente, sé que no es fácil, sé que va a llevar un tiempo en su proceso, pero tanto como hincha como jugador, muy ilusionado en que volvamos a ser el gran Independiente que merecemos ser. ¿A hincha qué se le pide en este momento? ¿Paciencia y apoyo? No, al hincha se le pide que acompañe, como hizo siempre, que esté con nosotros, nosotros tratar de brindarle que tengan esas ganas de venir, que se reflejen en un equipo que intente ser protagonista en cualquier estadio, sabemos que el hincha está también ilusionado con todo esto que estamos hablando, con lo deportivo, con lo institucional, así que invitarlo a que sea parte de cada partido. Siempre soñaste con jugar en Independiente, lo manifestaste en cada entrevista que hacías antes, por todo lo que viviste el año pasado y que se vivió en el club, en algún momento, no ahora, pero digo, en algún momento del año pasado, ¿te arrepentiste y dijiste por qué vine en este momento? No, no, para nada, para nada, jamás me hubiera arrepentido, sea un momento bueno, sea un momento como el que nos tocó pasar, quizás si uno tiene que elegir, bueno, ojalá me toque en el mejor momento del club, donde haya un gran cantor, pero bueno, es el momento que tocó, yo tenía ganas de venir, las ganas que siempre hubo, y no lo dudé, y bueno, tocó ese momento difícil, donde había que estar, que tratar de levantar al club, y me gustó, me gustó estar, porque sí que después de esos momentos vienen los momentos de alegría, así que confiados en que ese tiempo ya lo hemos superado, y ahora todo lo que venga en adelante va a ser para el bien de Independiente. Volviendo al tema futbolístico, bueno, alguien que le pasa un poco lo que te pasa a vos, por ahí sin tanta trayectoria como la tuya, es al técnico, Alejandro Estiritano, que toda su vida fue hincha de Independiente, vive cerca de la cancha, y hoy está cumpliendo un sueño, ¿cómo lo definís en estos días que llevan trabajando con él como entrenador? ¿Qué impresiones causó? Las impresiones de Leandro y del cuerpo técnico son muy positivas, creo que Leandro está viviendo un sueño de estar en el lugar que más quiere, pero trataremos de acompañarlo, de ayudarlo, sabemos que el fútbol depende de muchas cosas, y en cuanto a nosotros estamos muy contentos, muy ilusionados con todo lo que nos proponen cada día, con la idea del juego, con lo que busca, así que esta área es todo, después de entrar a la cancha, tratar de reflejarlo, y cuanto mejor vayan subiendo las cosas, mejor lo hace para todos. ¿Con lo que hay hasta ahora, con lo que están conformando, y lo que viste de estos amistosos, les puede alcanzar para pedirle a River, a Boca, a Racing, que por ahí son los tres que dominaron, en este último tiempo, el fútbol argentino, o hay que ir despacio? Yo creo que hay que ir despacio, es un torneo largo, donde hay tiempo para ir acomodándose, pero yo pienso que este plantel renovado, le puede dar pelea a cualquier equipo, trataremos de emparejarnos con cualquier equipo, y después, en base a lo que nos vaya dando Leandro, trataremos de buscar esa ventaja, pero dentro de la cancha, siempre queda demostrado, que son 11 contra 11, y todo equipo se puede empezar con cualquiera. Desde lo futbolístico, ¿te sentís más cómodo, jugando con otros cinco, como pasó contra Boca, con Bulet, ¿te gusta más por ahí jugar de otra manera, y ser por ahí el único volante central? ¿Cuál es la idea, y por lo menos cuál es el esquema con el cual vos te sentís más cómodo? No, mirá, a mí me gusta jugar siempre, de lo que sea, me gusta jugar, después el técnico decidirá, en función también al rival, a los que buscan, las necesidades, pero ya a esta altura, para nosotros jugar con 1-5, jugar solo, con internos, sinceramente no da igual, no creo que tenga, en mi caso no tengo una preferencia de cómo jugar, solamente lo que busco es lo mejor para el equipo, y si en ese momento Leandro cree que hay que jugar con dos volantes, con uno, con tres, hay que poner primero al club, pero tampoco en mi caso es algo que me paralice ni me perjudica. Lo que queda claro, digo, de acuerdo a lo poco que se pudo ver hasta ahora, en cuanto a la idea de juego, es que es un equipo que va a intentar, más allá de jugar con dos, tres volantes, o de la manera, como dice siempre, el número de la guía telefónica que utilice, en cuanto al esquema, un equipo de mucha presión, y que cuando recupera la pelota, tratar de salir rápido, y llegar con mucha gente al área rival, un equipo que presione, que sea fuerte, pero que tenga una idea clara a la hora de tener la pelota, de cuidarla, de intentar jugar, y de ser agresivo a la hora de atacar. Con todo eso estamos trabajando, tenemos unos días más, y como decía, creo que vamos a llegar en un buen momento. Iván, te hago un par más, y ya te libero, y gracias por atendernos. ¿Cómo es Doman? Porque, digo, por ahí, es más conocido hasta aquí, como su función periodística, que como dirigente de un club, y ¿cómo es en el día a día? ¿Tiene contacto con ustedes? ¿Está cerca del plantel? Sí, Fabián, es un presidente que está, está muy cercano a nosotros, si no es que, que nos vemos en el club, estamos constantemente, comunicados por teléfono, tanto el entrenador, o alguno del plantel, seguramente, en esta nueva gestión, tendrá, tendrá muchos temas que acomodar, muchas cosas que, que hacer dentro del club, pero, pero como te digo, es un técnico que a la hora, es un presidente, perdón, que a la hora de estar de estado, quizás trata de estar presente, dentro de todos, así que, también en ese sentido, creo que, el plantel está, está muy a gusto. La última que, que te hago, y agradeciéndote, como te dije antes, como capitán, como referente, de este independiente, a una semana y pico, de comenzar el campeonato, que, que le diría a Salincha. Que nos acompañe, que vamos a tratar de, de volver a ser, ese gran independiente, de, de, de volverle a esa idea, que siempre tuvo, esta gran institución, que se asocia, que la necesitamos, y que vamos a ir, todos juntos, como siempre, para adelante. Iván, gracias, muy amable, te mando un abrazo grande, y que tengas una gran temporada. Bueno, dale, gracias a vos, un abrazo grande. Chao, hasta luego. Iván Marconi, en el Super Mitre Deportivo. Gracias, Iván, abrazo grande. Un abrazo grande.